hablamos de cuáles princesas de Disney dan queso sin saber que todas las princesas de Disney son menores de edad todas las princesas de Disney son menores de edad todas las princesas de Disney son menores de edad de hecho por aquí dijimos que todos concuerdan que Jasmine es la princesa más sexy y que se parece a una Kardashian me mantengo, lo mantengo bueno, pero ahora salió Luca pues no, una princesa de Disney son italianos yo mantengo que si Cars, es que si los carros tuvieran sentimiento y después era que si, cuál es la otra película de Toy Story si los juguetes tuvieran sentimiento Luca si los italianos tuvieran sentimiento hay una cosa que yo mantengo en ese episodio y lo vuelvo a decir acá, a mi Nala me sigue dando queso, coño vale tú eres furry y te ve así pero que es eso que es eso de cantar en inglés las canciones de Disney está raro, está raro, está raro está raro que raro marico, míralo, míralo está raro las canciones de Disney se cantan en español claro en mi corazón no, no ¿cómo es esa canción de Disney en español? no me acuerdo pero yo no todas las canciones de Disney que yo recuerdo siempre son en español ¿quién ve Disney en inglés? Ignacio Nancy, tú estás escuchando esta vaina a ti no te gustan mucho las comiquitas ¿verdad? sí, claro ¿cuál es tu película de Disney favorita? de Disney ajá Aladdin claro Aladdin 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 Aladdin, a la banda está en mi top 3 sí, claro yo me sigo manteniendo con yo creo que podemos subir a este nivel y meter de repente gente de otro universo ¿me entiendes? claro que si a mí por ejemplo Fiona ¿te da queso Fiona? ¿cómo te da queso Fiona? Fiona a quesito claro que da quesito pero cuando está verde claro, cuando está verde ah, no, bueno yo pensaba siempre en verde claro, siempre no, la otra, claro tú hablas de cherec la otra parece el mater la otra es una sofrenita ahí tú hablas de cherec y tú siempre tienes que pensar en verde ah, esto es importante también en el primer episodio de Escuela de Nada nos cuidamos demasiado de no decir referencias venezolanas ah, verdad la gente odiaba eso no, la gente no odiaba a nosotros no, no, no no, no no, no y uno dice bueno, imagínate tú, ¿no? yo dije que tenía el huevo un cocose ay, yo dije que tenía el huevo como un sneakers como un sneakers porque tenía el rolo de Ben Aquaker me acuerdo de eso me acuerdo de eso pero la realidad es que si no, no bueno, y la verdad es que yo siento que mucha gente agradece o por lo menos nos lo han verbalizado que nosotros al principio digo que no hablamos de Venezuela de política de Guaidó de Caprilo no, y de hecho y de hecho esa esa yo noto que eso ha sido una de las grandes cosas de hecho cuando salimos de gira mucha gente nos lo preguntaba en el Q&A nos decía ¿por qué no hablan de la situación en Venezuela? y la pregunta siempre quien la respondiera la respuesta siempre iba como en una era una respuesta bastante genérica pero era real era como que ¿por qué coño? vamos a seguir hablando de lo que todos sabemos y todos salimos de Venezuela a echarle bola a lo que sea que tengamos que hacer en el lugar nuevo coño hay que dejar eso atrás y que para la gente de Venezuela también era como que bueno escuchar a alguien hablando como yo pero distrayéndome de las cosas pues porque también también es valio a la gente de Venezuela no 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 Gracias.